Telemax presenta Hoy es martes de ensalada y vegetales en fusión, bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión a través de nuestras formas de comunicación. El 236-5770-01800-TELEMAX y por supuesto a través de Facebook nos puede encontrar tecleando www.facebook.com-fusiónJuanÁngel. Fusión Juan Ángel es el nombre de la página donde usted puede encontrar las recetas, ingredientes, procedimientos, fotografías. Entra, le da me gusta, no hay necesidad de que tengamos que aceptarlo como amigo. En el momento que le da me gusta ya está dentro de las personas que les gusta la buena cocina. Y también estoy en Twitter, sígame en Juan Ángel B. de Vázquez, E. de Encinas, Juan Ángel B. Ahí me puede encontrar y podemos platicar largamente. Además, estoy en un canal de YouTube que es Fusión Telemax. Ahí están los programas en tres segmentos para que usted pueda verlo sin cortes comerciales si es que se pierde la repetición de las 22, 30 horas. Hoy es martes de ensalada y vegetales. Al principio era martes de ensalada nada más, pero me empezaron a pedir platillos con vegetales que no van dentro de las ensaladas. Entonces, por eso le agregamos los vegetales para poder meter, no sé, las calabacitas con queso, por ejemplo, los tomates rellenos y cuestiones por el estilo. Hace una semana, dos semanas, me pidieron receta de una salsa que venden en un restaurante que tiene nombre de persona. Y me pidieron también la receta de una salsa marisquera que se hace con chile güerito, del que llamamos chile güerito, el chile caribe. Y hoy vamos a preparar tres salsas. Tenemos media hora, así que nos va a ser suficiente para preparar tres salsas con las que pueda acompañar diferentes platillos o convertirlas en botanas con unos deliciosos totopos. Vamos a presentar los ingredientes. Vamos a hacer una salsa molcajeteada, una salsa sanpedreña. No es de San Pedro del Saucito, es de San Pedro de la Cueva. Y vamos a hacer una salsa marisquera. Vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Chile caribe, que es este, el chile güerito que le llamamos, limones, por acá hay cebolla blanca, jitomates que estén muy maduros, casi que se revienten tan maduros. Vamos a ocupar chile verde. Este chile verde está asado y ya fue pelado. También vamos a ocupar queso regional. Es muy importante que sea queso regional, por el sabor que le va a dar a esta receta. Vamos a ocupar vinagre blanco. De este lado tengo sal, pimienta. Por acá hay ajo, que ya está pelado. Y por acá tengo un sartén que voy a ocupar para asar los tomates y también tengo por este lado aceite para escalfar los chiles. Por acá hay hielo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tres salsas. Una lleva tomate, cebolla y chile verde con ajo en un molcajete. Ahorita les voy a mostrar el molcajete. La otra salsa lleva chile verde, ajo y queso. Y es delicioso con unas tortillas de maíz con mantequilla. Para esto vamos a ocupar una piedra para machacar y una tabla de madera. En el caso de la salsa marisquera vamos a ocupar chile caribe. Lo vamos a escalfar, lo vamos a poner en aceite caliente como si lo fuéramos a freír para los hot dogs a lo mejor. Y después lo vamos a pasar a agua con hielo para que no se continúe cociendo y se ponga un poquito duro. Ahí ya que esté frío vamos a pelarlo y lo vamos a picar para combinarlo con vinagre, limón, sal y pimienta. Son tres salsas que pueden hacer la diferencia en un plato de carne asada, en un plato de camarones en aguachile, en una botanita al centro. Así que acompáñenos, vaya preparando su papel aluminio para asar las cebollas, vaya preparando sus pinzas, su aceite y los demás ingredientes. Es porque vamos a comenzar después de la sección de nutrición. El chayote tiene excelentes propiedades y su consumo reporta muchos beneficios para la salud. Posee un alto contenido en antioxidantes y vitamina C y muy pocas calorías. Está especialmente indicado para ayudar a la circulación en la diabetes, en enfermedades del estómago y por su efecto diurético contra la retención de orina. Ya regresamos a la cocina de fusión, vamos a preparar tres salsas. Pero antes, fíjense que les preguntaba por Facebook qué les gustaría que cocináramos este 10 de mayo, el próximo jueves, 10 de mayo, Día de las Madres, para celebrar a todas las mamás. Y les voy a comentar lo que me han pedido para que usted también pueda hacer su sugerencia aquí en Facebook. Ana Luisa me dice, algo rico pero sencillo de preparar. Iván Pérez, un pastel de fresas. Genoveva, gracias, algo rico y además nos invitar a degustar para ver si sabe igual. Los voy a invitar a las mamás próximamente a finales de mayo, principios de junio en un festejo que va a ser festejo para las mamás y también de aniversario de este programa. Ya se lo había comentado, próximamente le diré más información. Rafael Silva dice aquí que un pie de manzana, Dulcita Monreal dice pastel azteca, Edembra Camontes, un alambre poblano con arroz, sal, brócoli y de postre un pastel de tres leches con piña o coco. Vaya. Lorena Lustuno, algo rico pero no te chupe los dedos. Gabriela Guadalupe Arnold Llanes, un pastel de fresas. Adriana Tamayo, el pecho es muy rico, ¿cómo lo podemos preparar? Hay un restaurante en San Pedro, en San Pedro el Saucito ahora sí, donde preparan el pecho a la malla, muy rico, es una buena receta. Edembra Camontes, una gelatina encapsulada de fresa, Jenny Fernández, un pastel de tres leches, también, estoy a aquel lado, ok. Un pastel de tres leches, Panchita Torres Acosta, pierna al horno con ciruelo y tocino y de postre un pastel de tres leches. Álvaro Ceballo, algo sonorense y sabroso. Kenia, Yanias Martínez, algo rápido y rico. Evangelina Ortiz, la comida que tú quieras, todas muy ricas, muchas gracias. Marianela Mole Rojo, se me hizo agua la boca. Blanca Hernández Bojor, que es algo rico y sobre todo práctico. Teresita Preciado, dice algo que lleve marisco. Leticia Cano, dice algo que tú le cocinarías a tu mamá, es la parte que más me gustó. Voy a preguntarle a mi mamá que le gustaría que le cocinaran al Dieras Madres y les voy a informar más adelante. Gracias, tenemos que ir a un corte comercial, regresamos con la preparación de estas tres deliciosas salsas. ¡Gracias! ¡Gracias! El restaurante danés Nomad, situado en Capenagüe, se hizo famoso a nivel internacional cuando ganó el título como el mejor restaurante del mundo en el 2010 y 2011. Además, ha ganado dos estrellas en la guía Michelin en el 2008 y 2009. Es formado por la frase del danés Nordic Smad, que significa comida nórdica. Y el menú consiste en comida hecha por los ingredientes locales. Representa la cocina danesa moderna con ingredientes tradicionales. Ya estamos de regreso en la cocina de fusión, vamos a preparar tres salsas. No sé por cuál comenzar, pero bueno, vamos a empezar con la molcajeteada. Ya llegó el molcajete que andaba perdido. Miren, se los voy a mostrar de este lado. Aquí Jesús Valencia le va a... Uy, a ver si no rompo la estufa. Este, es un molcajete que me robó, que diga, que me regalé cortesía de mi... De mi nana Teresa. Esto es lo que no está viendo el programa porque yo creo que no se ha dado cuenta que no lo tiene ella en su casa, junto con un metate. Confieso me... El autor del hurto. Este, ya tenemos el molcajete. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a asar, puede ser en un asador de estufa, si usted tiene una estufa con llama, o en un sartén. Vamos a asar los tomates, ¿sí? Vamos a asar los tomates. Y vamos a asar también las cebollas. Las cebollas las vamos a asar dentro de una hoja de papel aluminio, ¿sí? Vamos a cortarla en seis partes para que el vapor se encapsule dentro del papel aluminio y sea más fácil llevar a cabo. La cocción de las cebollas. Vamos a poner las cebollas de esta manera, ¿sí? Vamos a envolver. Y vamos a formar como un... Tamalito. Y lo vamos a poner en el sartén. Obviamente los chiles vamos a hacer el mismo procedimiento que los tomates, los vamos a asar. Es de preferencia en alumbre, en un grill. Si usted tiene una estufa eléctrica, que sea una estufa que tenga grill para que puedan asarse, si no va a ser muy difícil. O si no, puede hacer el mismo procedimiento que hicimos o que vamos a hacer, mejor dicho, con el chiles caribe, que lo vamos a escalfar en aceite en caso de que no tenga como asarlos. Y estos chiles verdes deliciosos, estos chiles caribe, los jitomates y todas las verduras que estoy utilizando, son cortesía de distribuidora de frutas y verduras Armenta. Con Manuel Armenta usted puede encontrar la verdura más fresca de primerísima calidad. Llámele, los teléfonos están apareciendo en pantalla. Y hasta caranea o aprieta aquí en Hermosillo, Manuel Armenta le puede llevar sus productos, los productos de primerísima calidad, para que tenga en su estante o en sus platillos excelentes combinaciones de frutas y verduras. Vamos a asar los tomates, la cebolla y los chiles. Ya que está esto asado y como la magia de la televisión, yo traigo aquí ya unos en un topper, si se fijan, el tomate asado. El chiste de esto es que no retiremos toda la piel, solamente la que se retire fácilmente con las manos. Es decir, si usted toma el tomate, lo que se pueda retirar así, ya con eso suficiente para que queden los restos y es lo que le da ese sabor y color diferente a la salsa molcajeteada. Lo que vamos a hacer, vamos a triturar el tomate dentro del molcajete, hay que tener cuidado para que no salpique. Y también vamos a poner aquí las cebollas, las cebollas están también asadas. Y vamos a ir triturando la cebolla y vamos a agregar en este momento también el ajo, dos dientes de ajo, tres dientes de ajo, dependiendo de la cantidad que usted desee. Si le gusta bastante, póngale bastante ajo, ¿sí? La salsa molcajeteada tiene la característica de que es rústica completamente. Ahí está chorreando el chile. Híjoles, me imagino por qué suena así. Entonces tenemos que molcajetear bien esto. Y vamos a hacer ahora la incorporación del chile verde. El chile verde le vamos a dejar la semilla, le vamos a dejar las venas para que pique y lo vamos a cortar rústicamente en trozos. Y lo vamos también a molcajetear, ¿sí? Molcajetear es presionar el mango de molcajete contra el molcajete. Y una vez que todos los ingredientes estén incorporados, bien machacados o machacados a su gusto, dependiendo si la quiere rústica o bien molida, ya va a estar listo. Vamos a sazonar con un poco de sal. Puede poner unas gotas de limón, puede agregar chiltepín, puede cambiar el chile por habanero o por cualquier otro. Y ahí queda la salsa molcajeteada lista. Es una salsa sencillísima, puede agregar cilantro finamente picado, pero una salsa básica, molcajeteada, es esta que les estoy presentando aquí. Ya tenemos la primer salsa, vamos a irnos ahora con la salsa marisquera. Para la salsa marisquera vamos a tener mucho cuidado porque los chiles van a empezar a saltar cuando los pongamos en el aceite. Miren. Ahí van a empezar a explotar. Vamos a poner unos chiles en el aceite caliente. Hay que tener cuidado, Jesús Valencia con la cámara, que le va a llegar ahí el aceite. Vamos a freírlos en aceite muy caliente. Pongo a calentar el aceite desde antes para que tenga más facilidad al momento de freírlos. De este lado voy a retirar ya los tomates que les había mostrado cómo se iban a preparar. Y vamos a esperar a que estos chiles estén completamente fritos. Ahí van. Una vez que los chiles están fritos, los vamos a pasar a agua con hielo para escalfarlos, es decir, para que se les pueda retirar la piel. Miren. Por ejemplo, este chile ya está. Ahí lo va a ver usted en este momento. Y lo voy a pasar al hielo. Y ahí lo vamos a dejar un momento para escalfarlo. Voy a seguir agregando más chiles. Váyalos volteando. Vamos con la canción del día de hoy. Se me olvidaba. Ya estamos en el segundo segmento. Vamos con la canción del día de hoy. Se trata de... Uy, está salvaje el aceite. Se trata de la canción que se llama Solo un minuto de... Es de Río Roma, ¿sí? Vamos a continuar friendo los chiles. Y una vez que estén fritos, les vamos a retirar la piel. Uy, está caliente todavía. Vamos a retirarles la piel. Y los vamos a picar para combinarlos con vinagre y también limón. Vamos a un corte y regresamos. La tormenta que ahogaba mi alma, de pronto aclaró el cielo gris. Un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente. Ya estamos pelando los chiles. Que escalfamos. Que no se les vaya a pasar mucho para que no queden así... Frietitos. Vamos a quitarle la cáscara. No hay necesidad de quitársela toda. Nada más la que se pueda desprender y que pueda manchar la salsa. Porque la cáscara también es comestible. Solamente que va a ensuciar la salsa porque va a hacer que se vea con las cascaritas flotando. Vamos a freírlos perfectamente. Una vez que estén dorados como esos que está viendo ahí en pantalla. Vamos a meterlos en agua fría y los vamos a pelar. Una vez que estén pelados, vamos a hacer lo siguiente. Le comentaba que esto también lo puede hacer con chile habanero, con chile jalapeño. Le puede mezclar otro ingrediente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar el chile de esta manera. Así, con todo y semillas para que pique. Con ganas. Vamos a picarlo. Lo vamos a poner... En un cajetito. Vamos a agregarle un poquito de vinagre. Es vinagre blanco. Vamos a ponerle también pimienta. Sal. Hay gente que le pone salsa de soya. Y hablando de salsa de soya, si usted quiere ponerle una que sea de excelente calidad, póngale la salsa gonzú. Sí, la salsa gonzú es un producto sonorense de primerísima calidad que usted va a encontrar en Santa Fe, Super El Rosal, Comercial Sazueta. Búsquela. Es de excelente calidad. No es como esas que le ofrecen colorante con agua. No, la salsa gonzú es espesita. No se va al fondo del plato. Compruebe, lo cómprala y póngala sobre el arroz. Va a ver de lo que le estoy platicando. Las manos están limpias y pueden servir como colador. No crea que... Esa es la salsa. La puede dejar reposar. La puede preparar un día antes. Y ya con unos totopitos. Rectifique la sazón nada más. Y ahí queda lista. Falta solamente una salsa. Y esa es muy sencilla. Nada más voy a darle una limpiada a esto. Es muy sencilla. Vamos a hacer lo siguiente. Para la salsa sanpedreña, que lo dejé al final, lo bueno siempre es a lo último. Vamos a machacar chile, perdón, ajo. Y una vez que hayamos machacado el ajo, vamos a poner chile verde. Esta salsa es la entrada que sirven en algunos restaurantes que están por ahí, por Ures. Vamos a ponerle un poco de sal. Hay que revisar que el queso no tenga mucha sal, porque si no se va a salar la preparación. Y una vez que el ajo esté machacado e integrado junto con el chile verde, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una base. Bueno, vamos viendo los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta de las tres salsas. Para la molcajeteada vamos a ocupar una cebolla, dos tomates, tres chiles verdes, dos dientes de ajo y sal. Para las sanpedreñas, cinco chiles verdes, dos dientes de ajo, sal y queso regional al gusto. Para la marisquera, seis chiles caribes, sal, pimienta, jugo de limón y vinagre blanco. Le comentaba, para la receta de la salsa sanpedreña, esta que abre usted en pantalla, vamos a hacer una base sobre una tabla así de madera. Y vamos a ponerle queso regional encima. Y es así como se come. Una tortilla de maíz o de harina grande con totopos, con tostadas, así se la va a comer usted. Vamos a la sección de técnicas de cocina y yo regreso con la presentación y degustación de esas salsas. La técnica de cocina es conservación y preparación de pescados y mariscos. Compre el pescado el mismo día que lo vaya a cocinar, si es posible. Aunque se conserva hasta 24 horas y tiene en cuenta unos requisitos básicos que aseguran su calidad y frescura. El pescado entero se conserva bien en el refrigerador sobre hielo picado. Ponga el hielo picado. Meta la olla en el refrigerador. Para refrigerar los filetes de pescado, colóquelos en un recipiente metálico o de plástico y cúbralo con film transparente. Después, cubra el recipiente con hielo y métalo en el refrigerador. Nunca conserve los filetes en contacto con el hielo picado, pues el agua los estropea. El marisco se conserva con su caparazón en un bol tapado con servilletas de papel empapadas en agua y no en contacto directo con el hielo o agua fría. El pescado congelado se debe conservar en el congelador con su envase. Antes de cocinarlo, debe dejarlo descongelar en el refrigerador 24 horas. Nunca descongele el pescado en el microondas o sumergiéndolo en agua. Está tomando la foto del platillo. La foto que va a aparecer en un momento más en www.facebook.com.fusiónJuanÁngel. Aquí está la presentación ya de las salsas. Vamos a ver qué tal están. Voy a empezar por la molcajeteada, perdón, por la marisquera. La tiene que dejar reposar unos minutos antes de degustarla. Está muy rica. La de chile verde. Y ahora... Esta ya la probé, salió dulce por el tomate. Y de hecho me gusta que quede así. No pasó nada, ahí está. Estas son las presentaciones de las salsas. La marisquera es muy rica. Además voy a agarrar más marisquera. Deliciosa. No se la van a comer, le voy a tomar la foto todavía. Voy a irme al otro lado del estudio. Porque tenemos que dar lectura a las llamadas, comentarios. Ya nos tenemos que ir. Les agradeceré que me pongan en el muro. Les agradeceré que me pongan en el muro de un enchilado. ¿Qué opciones les gustaría para este día de las madres? ¿Qué platillo les gustaría que preparáramos este jueves? Recuerde, entre a www.facebook.com. Vámonos. Nos tenemos que ir mañana. Milanesas de res con papas sazonadas deliciosas. Ya no soy nada, ya no soy nada.